Si no hemos dicho nada en todo este tiempo, es que no teníamos la utilización de Arsene y bueno, y seguimos sin tenerlo. Sí, esto el montaje era clave para lo que la fue Valentina. Y tenía que salir bien para que la infiltración de la gente Lemos fuera un éxito. Como comprenderás, tu compañero Elías tampoco sabía nada de esto. Me parece muy bien que yo no supiera nada. ¿Pero Elías? Mi compañero que se ha estado partiendo el pecho durante todos estos años para hacer que Quintero rindiera cuentas ante la justicia, yo creo que debería haber estado al tanto de todo esto. Ya te hemos dicho que no teníamos autorización para contarlo. ¿Y ahora por qué lo han hecho? Bueno, pues porque era evidente que Quintero sigue vivo y por favor te pido que no se lo digas a Elías. Ya se lo contaré yo cuando vuelva a comisaría. Nacha, de verdad no tenemos tiempo para dar más explicaciones, tenemos mucho trabajo por delante. Ahora lo importante es intentar impedir que otra vez el tema del narcotráfico vuelva al barrio. Perfecto, pero espero que esta vez Quintero no se vaya de rositas por culpa de ser un testigo protegido. Nacha, no te equivoques. A ver, eso nunca ha estado en cuestión. Lo único que hemos hecho ha sido dilatar el tiempo de ponerle delante del juez. Ya, pero es que me parece injusto que durante todo este tiempo Quintero haya estado pegándose la gran vida a costa del erario público. Bueno, tampoco es eso. Nacha, ahora lo importante es que sabemos que quiere volver a las andadas. Y eso es exactamente lo que vamos a impedir. Nacha, en estos momentos Fede está intentando geolocalizar el móvil de Charlie. En cuanto nos dé una ubicación, de verdad, te vas rápidamente a por él. Muy bien. Espero que ese tipo nos lleve hasta Quintero. Ese es el plan. Y que esta vez no haya sorpresitas. ¿A qué te refieres? Pues a que cuando atrapemos a Quintero los del CNI no hagan otro truquito de los suyos y desaparezcan a Fernando Quintero por obra y arte de magia. Nacha, al tajo. Pues ¿sabes qué? Que creo que tienes razón. A mí tampoco me gusta nada como ha llevado el CNI este asunto. Ni a mí, pero no podemos hacer otra cosa. Bien. Sírcate, por favor. Gracias. Cuéntame, por favor. Estoy deseando conocer los detalles de tu propuesta. Es muy sencillo. Se trata de comprar la misma mercancía en un laboratorio español. Eso es imposible. Dentro de la Unión Europea hay controles muy estrictos para el tipo de suplemento que yo vendo. Es más rápido y me sale mucho más a cuenta comprar los laboratorios de Bangladesh o de la India. Te garantizo que te puedo conseguir los mismos materiales a un precio más asequible y de mejor calidad. Que no, que conozco bien las leyes y sé cómo funcionan los laboratorios españoles. Tienes que confiar en mí. A ver, ¿dónde dices que lo comprarías? Tengo un contacto que trabaja en un laboratorio a las afueras de Valencia. Nos lo dejaría todo a precio de saldo. ¿Y cómo haría eso? Él es el encargado de hacer el inventario y controla todo el stock. Esa mercancía está fichada. No podríamos venderla tan alegremente sin tener problemas. Mi contacto sabe cómo hacer para que esa mercancía no deje rastro. Antes de que salga del laboratorio les borra el número de referencia y los deja limpios para la venta. Eso significa que es un material que no ha existido nunca. Aún así, estamos hablando de material robado. Si me trincan, la acusación sería más grave. Soy consciente. Pero ahora también te la estás jugando vendiendo productos que no tienen un registro sanitario legal en España. Con el plan que yo te propongo multiplicas las ganancias por tres. Eso sin tener en cuenta el pico que te ahorras en transporte, aduanas, cargos extra... viniendo en los laboratorios está a la mano. ¿No está mal? Está claro que le has dado cuentas al tema. ¿Eso es un sí? Aún no lo sé. Déjame que lo estudie con más carna. Bueno, por supuesto, tú pregúntame lo que te haga falta que ya te lo iré respondiendo sobre la marcha. Pero eso, si no tardes mucho en darme una respuesta o me tendré que buscar otro socio. Sé que tienes prisa por lanzarte a la piscina. Es que sé que este negocio no tiene ningún cabo suelto. Así que para qué voy a esperar más tiempo. Pero oye, que si tú no lo tienes claro yo tampoco te voy a meter presión. Muy bien. Bueno. Tranquilo. A este invito yo, socio. Gracias. Luego te llamo. Nos vemos. Y aquí, Ana, vais a estar comiendo todos a la palma de mi mano. No me digas eso. Ay, aunque os cueste verlo yo soy un visionario y sé de dónde sacar petróleo. Ahora la pasta de verdad está en Internet y no en un garito. Esto está desfasado. Hay que contratar personal y encima el horario de apertura es limitado. Ya. ¿Y qué tipo de negocio vas a montar en la red? Es una tienda online donde vamos a vender productos que están muy solicitados. Pero todavía no te puedo contar nada más, ¿eh? Pues, que te vaya genial, Riquid. Pero la gente todavía sigue queriendo salir a tomarse una copa y encontrarse con los amigos en un bar. No lo dirás por cómo está este sitio, ¿no? Mira, Sara, esto está de capa caída. Menos mal que mi familia me tiene a mí, porque si no... Claro, qué modesto. Oye, ¿qué pasa? Soy el único de mi familia que tiene cabeza para triunfar en la vida. Pero no te preocupes, que cuando mi negocio esté en marcha serás la primera persona a la que contrate. ¿Para qué? ¿No dices que tus negocios no necesitan personal? Bueno, algo se me ocurrirá. Tú vales mucho como para estar detrás de una barra. Ya verás, te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Por fortuna, el juez ha comprendido la importancia del asunto y ha sido flexible con los plazos de las escuchas. De todo modo, no creo que se haga demasiado. Afortunadamente, Charlie no es muy discreto que digamos en sus comunicaciones y nos va a facilitar mucho ponerle contra las cuerdas. Sí, desde luego no parece que tenga muchas luces y tampoco le veo yo capaz de reorganizar todo este tinglado que me parece muy gordo, no sé. Y me sorprende que Quintero se haya asociado con él. Disculpen, ¿puedo pasar, comisario? Sí, Dina. Sí, solo quería recordarles que Charlie era un habitual en Distrito 4. Conozco muy bien cómo funciona su cabeza. Si necesiten que eche una ayuda en el caso, no duden en contar conmigo. ¿Y qué pasa con Laufan? Bueno, en las comisarías existen prioridades y los recursos deben enfocarse en los problemas más acuciantes. No me digas. Sí, de la misma manera que los anticuerpos de un organismo vivo se concentran en combatir las urgencias. ¿Y a ti te parece más urgente este caso que tu labor en Laufan? No, yo no he dicho eso, pero Charlie es un verdadero cáncer que hay que extirpar. Verás, en comisaría de Distrito Sur tenemos una máxima. Aquí la prioridad es que cada agente se concentre en el trabajo de su área. Lo sé, lo sé. Solo de esa manera podemos combatir las amenazas específicas que afectan a los ciudadanos. ¿Me he explicado bien? Perfectamente. Y perdón en que insista, pero puedo serles muy útil. Conozco muy bien a Zaldívar. Y yo conozco muy bien a esta comisaría. Si empleas tu tiempo en este caso, estás descuidando Laufan. Y eso es un problema, ¿sabes por qué? Porque eres el máximo responsable de esa unidad. Bien. Yo solo quería ofrecerme para aportar mi granito de arena, pero si prefieren desperdiciar mi experiencia es cosa suya, por supuesto. Bueno, ya está bien. Aquí estamos todos en el mismo barco. Almazán, tendré en cuenta tu ofrecimiento, pero ahora lo mejor es que te centres en Laufan y que te pongas al día de la unidad. Entendido, comisario. Te lo dije. Almazán está descuidando Laufan y eso puede acarrear consecuencias terribles. Pero, escucha a Miralles, por favor. Ten paciencia, ¿eh? Además, tenlo en cuenta, es un policía brillante. ¿Sí? Pues que emplee su brillantez en Laufan. Qué buena falta nos hace. Por favor, vamos a darle tiempo, ¿eh? Se tiene que adaptar. Lo que tú digas. Pero si de mí dependiera, vamos. Sé perfectamente lo que haría si de ti dependiera. Prescenderías de él, ¿a que sí? Pero yo no puedo hacer eso. El nombramiento viene de arriba, así que, por favor, mira, y este lo pido, no le demos más vueltas a esto. Sí, muy bien, si lo he entendido. Mi patrón no manda marinero, yo me callo. Pero ya estás advertido. Me voy a ver a Fede, a ver si hay alguna novedad con las escuchas. Si la hay, me avisas. Pues un cortadito por aquí. Venga, va, Toni, déjalo ya, en serio. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta cómo me muevo detrás de la barra o qué? Te mueves genial detrás de la barra. Y te agradezco muchísimo que me estés ayudando, pero ya has hecho suficiente, va. Que no te preocupes, en serio, que para mí esta es mi vida natural. Yo me he pasado toda la vida en el bar de mi mamá. Mi madre. Bueno, que era de mi abuelo, el padre de mi madre, pero vamos. No, si está claro que podrías dedicarte a esto, vamos, puede ser tu segunda profesión, se te va genial. Sí, ¿eh? Y eso que ahora no estoy currando de camarero, estoy currando de poli. ¿De poli? Claro. Si lo piensas bien, te estoy salvando la vida. Estoy sirviendo a los demás y protegiéndote a ti, vamos, lo que hace a los felices. Vale. Pero bueno, ¿se puede saber tú qué haces ahí metido? Nada, aquí la pati que estaban a puros y como yo tengo experiencia en hostelería, pues me he pasado por aquí a echarle una manita, pero vamos, y ya está, ¿eh? Ya te vale, Tony, ¿sal día y ahora mismo, carajo? Ahí va, Nacha, no le riñas tan poco que estaba haciendo una labor casi humanitaria. Sí, de hecho, si no es por él a mí, me da algo, me estaba salvando de un colapso. Mira, suerte que si yo ya le he entrado por esa puerta, como llegue a ser el comisario el que lo ve ahí poniendo cafés, se le cae el pelo a este muchachito. ¿Lo has pillado, ¿no, Tony? ¿sal día y ahora mismo? Que te tengo que poner el día de un asunto importantísimo. Ya voy, mujer. Ya va. Muchísimas gracias por todo, Tony. Eres un amor, de verdad. Como me des más besos, me pongo a fregarte los platos. Tony, venga, por favor, que es para hoy. Vale, voy, voy, voy. Espera. ¿Sí? Ok, genial. ¿Y dónde lo han localizado? Vale, muy bien, vamos para allá ahora mismo. Gracias. Venga, que nos vamos de excursión. ¿Ah, sí? ¿A dónde? Pues parece que Fede ha localizado a Charlie en un bar que se llama Moonlight. ¿Qué tal si te ha dado lo de ser actor, aparte de poner cafecitos? Eh, ¿por? Porque vamos a ser de pareja para no ir tan a saco. ¿Tú y yo? Sí, ¿por qué? ¿Algún problema? ¿Es un mayor para ti o qué? No, no lo digo por eso, pero no entiendo por qué no vamos directamente a por el tipo. Si con lo que tenemos sobre él podemos hacerle cantar la traviata en comisaría. Porque ese tipo solo nos sirve de cebo para ir a una presa más grande. ¿Cómo de grande? Pues lo más grande que ha dado este barrio. Venga, vamos, espabila. Estar aquí en el pub jugando a olvidar sí que se te da bien, ¿eh? Echar una manita detrás de la barra eso ya es más complicado. Todavía estás con eso. No voy a decir el rencor a su hermanito. No rencor. Lo único que quiero que entiendas es que para llevar un negocio tienes que pringar más que nadie. ¿Me puedes dejar de aburrir con tus rollos? Pues hasta que no entiendas ese rollo no voy a poder confiar en ti como socio. Me la pela. No voy a estar toda la vida esperando tu bendición de hermanito mayor. Además, yo ya estoy a mis propios asuntos. ¿De qué me estás hablando? Estoy montando mi propio negocio. Un business en Internet que es donde se mueve la pasta de verdad. Sí, un business. ¿Y qué business es ese? De momento ya sabes lo más importante que es un negocio online. Ricky, ten cuidado de dónde te metes. Puede que internarse en un buen sitio para encontrar dinero fácil pero también hay mucho mangante y mucho estafador. Que no soy gilipollas. Me he asociado con un tío que tiene mucha experiencia y que sabe lo que se hace. Y yo también sé lo que me hago aunque tú pienses que soy un inútil. ¿Y se puede saber quién es ese socio tuyo? Pues mira, es un cliente de aquí del bar. Al final le he sacado partido a mis habilidades como relaciones públicas. Te veo un poquito sobravo, Ricky. Pues sí, porque mi negocio es redondo, no tiene margen de error. Y ahora, si me permites, tengo que hacer una llamadita. Mira, nuestro papel está a las tres. Vamos a tomar posiciones. Hola. ¿Qué es lo que hago? Pues para mí una tónica, por favor. Otra para mí, por favor. Oye, ¿tú sabes quién es el tipo este que está con nuestro hombre? Sí, es un antiguo colaborador de Quintero. Solía ser de puente entre Marruecos y los franceses. Cerca va a ver bastante por el barrio pero con la muerte de Quintero desapareció el mundo. Bueno, con la muerte o con la no muerte porque menuda historia la de Quintero este chaval. Ya ves, el narcotraficante más peligroso de Estrito Sur ha resucitado entre los muertos y esos dos tipos que están ahí nos van a llevar hasta ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces ese canteo, hombre? ¿Tú crees que se han catado? Primero que todo quitas esa cara de extrañido agudo que pones. Y segundo, esos tipos son perros viejos que se vuelen la tostada a la primera. Así que díselo, relájate. Ven acá que te voy a decir una cosa. ¿Así mejor? Aquí tenéis. ¿Algo más? No, gracias. Está bien. ¿Tú quieres algo? No, no, que va. Y venga, anímate que se supone que tenemos que hacer la parejita, ¿no? Es que creo que le ha liado a un hacha porque estoy notando la mirada del pavo y estoy aglada en la nuca. A ver, Tony, vamos a ver, relájate ya de una vez, por favor. Y simula. Vamos a brindar. ¿Por? Pues por lo que sea, por lo que te dé la gana, pero pon una sonrisa a oreja y brinda. Salud. Salud. Alicia, espera. Hoy salgo antes y no es urgente, hablamos mañana. No sé si es urgente, pero creo que es importante. ¿Qué pasa? ¿Has terminado ya de revisar los expedientes de los robos en la calle Madrigal? Eh, no, todavía no, pero estoy en ello. Quería hablarte de otro asunto que me ha llamado la atención. ¿Cuál? El supuesto suicidio de un abogado, Germán Aparicio. Ese caso está cerrado y además ni siquiera lo llevábamos nosotros. He encontrado una copia de las diligencias que solicitaste a los compañeros que llevan el tema y las he leído. Espero que no te importe. Pues mira, Silvia, sí que me importa. Yo te he encargado de otras tareas. Ya, el caso es que he visto el anexo que tú misma redactaste con la información sobre los posibles enemigos de Germán, sus extractos bancarios y el análisis de su móvil. Muy bien, ¿para dónde quieres llegar? Quería preguntarte si ya habías hecho todas las comprobaciones pertinentes respecto a los datos de tu caso. Por supuesto que sí, por eso te he dicho que el caso está cerrado. Fue un suicidio y punto. Por desgracia, a veces estas cosas pasan. Pues yo no tengo tan claro que fuese un suicidio. ¿Y en qué te basas para hacer esa afirmación? Pues creo que pasaste por alto un detalle. ¿Ah, sí? ¿Cuál? En el extracto bancario se puede ver que compraba el mismo producto siempre. ¿Cómo que el mismo producto? Todos los pagos eran distintos. Pero tienen un denominador común. Sí, exactamente lo que yo decía, los pagos son distintos. 207 euros, 276, 345 y varios de 69. Esa es la cifra clave. El resto son el resultado de multiplicar 69 por 2, por 3, por 4. Estás diciendo que compraba el mismo producto pero en distintas cantidades. Sí. Muy bien, es interesante, pero creo que... Entonces, ¿quieres que sigamos por ese hilo a ver dónde nos lleva? No. Quiero que termines las diligencias de los robos en la calle Madrigal. Alicia, ¿he hecho algo que te haya molestado? No. Verás, es que tengo la impresión que darme trabajo de oficina es una especie de castigo, no sé. Es un poco pronto para quejarse, ¿no te parece, Silvia? Eso a lo que tú llamas castigo es el trabajo de muchos agentes de esta comisaría y es un trabajo muy importante y ninguno se ha quejado hasta el momento. Tienes razón. Joder, lo siento. ¿Me pueden las ganas de salir a patrullar? A partir de mañana patrullarás con Alicia, inspectora con la máxima calificación. No tendrás queja. Os complementáis bien. Alicia aprenderá a trabajar en la calle y tú aprenderás a trabajar en equipo. Vamos a ver, inspectora, a ver cómo se lo explico. ¿Qué tal si no me lo explicas? ¿Qué tal si acatas mis órdenes sin rechistar y yo me olvido de todas las quejas que tengo sobre ti que no son pocas? ¿Tú qué opinas, Alicia? Pues que tengo tantas ganas de salir a la calle y empezar a trabajar que no me importa hacerlo con quien sea. Solo por curiosidad. ¿Cuándo crees que empezaré a pisar la calle? Lo vamos viendo. Vale. De momento termino las dirigencias. Igual tienes razón y esos tipos son polis. Pero hay nada que temer. No estamos haciendo nada que sea ilegal. A ver, yo llevo un buen falda en el maletero. Vaya. Pues entonces vámonos. Pero si es el alcante, termínate la copa. Yo fijo que hago una llamada y salgo disimuladamente del local y luego sales tú. No, yo me voy ya. Se acabó y ya quedamos. ¡Alto, policía! ¡Pontar la mesa! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí, Charlie! Tú también quedas detenido. No he hecho nada. He dicho quieto. Las manos donde las vea. Soy un ciudadano honrado. Sí, sí, muy honrado. Quedas detenido por tráfico de drogas, delito contra la salud pública. Mira, tenencia ilícita de armas. ¿Quieres que siga a Charlie? Tengo nada más. Tranquilo. Solo. ¡Quieto! Así que halladitas hagamos mejor. Vamos. ¿Qué tal, compañera? Pues hasta arriba de papeles. Todo ya va a esto. Hago lo que puedo, la verdad. ¿Has tenido suerte de que Miralles te ponga de guía a Alicia? Si tú lo dices. ¿Qué pasa? ¿Que no habéis congeniado bien? Ajá. Perfectamente. Ah, pues no sé, por tu respuesta parecía que no. A ver, no la tires de la lengua, que la muchacha está aquí aterrizando todavía. Igual no tiene la confianza suficiente para decir que igual te cae un poco regulín, regular en Alicia. Que no, que no hay ningún problema con ella. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que pasa es que no pensaba pasarme todo el día enterrada abajo papeles. Yo de lo que tengo ganas desde salir a patrullar, que las prácticas ya las hice en Luarca. Bueno, no te preocupes, todo se andará. Seguro que Alicia pronto te sacará de la oficina. No sé, míranos a nosotros, a Fede y a mí, que solo ponemos un pie en la calle cuando hay un operativo gordo y faltan efectivos. Sí, vamos, que el sol no nos da mucho. A mí mis compañeros me llaman Poca Playa, fíjate. Sí, porque como estoy todo el día en la cueva... No fastidies, eres el inspector de la UIT más prestigioso de todas las comisarias de Madrid. Qué guay, gracias por el piropo. De ti también sé cosas, ¿eh? A ver, que tu trabajo con Lola Ramos en la UFAM se pone como ejemplo en la academia. ¿En serio? Habéis conseguido que esa unidad tenga mucho prestigio. Pues entonces le estás dando la razón a Alicia. ¿En qué? Pues en que aquí dentro también se pueden hacer tareas muy valiosas. No sé, Fede y yo estamos encantados con nuestro trabajo. Gracias por intentar convencerme, pero sigo pensando lo mismo. Mira, yo creo que lo que tú necesitas es airearte un poquito. Porque no te viene luego con nosotros y así, pues no sé, te familiarizas un poco con el barrio y eso. No te digo que no. Claro que te va a venir muy bien. Mira, podemos ir al Moonlight. Es un garito, está un poquito en decadencia, pero vamos, pon una música muy buena de la que a mí me gusta. Vale. Sí. Gracias por lo de la integración y eso. Bueno, no te me vengas arriba, ¿eh, Mona? Hasta que no te veamos bailar no estás dentro del grupo musical este. Voy a seguir con esto, ¿vale? Bueno, te dejamos trabajar, ¿eh? ¿Tú cómo la ves? Pues que necesita tiempo para aclimatarse. A mí me pasó lo mismo. Cuando llegué a comisaría me sentía un bicho raro y ahora me siento un bicho raro cuando estoy fuera de ella. ¿Y a qué venía eso de que te llamaba un poco a playa, has dicho o algo así? Pues no he improvisado, he sido un poquillo, pero como la he visto un poco mustia, digo, pues va a ver a charla, calma, muchacha. Es que eres más buen compañero. ¡Uy! ¿Te pillo bien? Sí, claro, pasa. Vengo de pasear a Leo por el parque, se ha quedado frito. Habla de bajito. Pero bueno, o yo he perdido la práctica mirar niños o este crece muchísimo. Está enorme. No me extraña con lo que come. Siéntate, Claudia, ¿quieres tomar algo? No, 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 gracias. Solo he venido un momento para hablar contigo de un tema un poquito delicado. Ya, supongo que es por lo de Silvia. Estoy siendo bastante dura con ella, le he puesto a leer diligencias y no le he dado opción a nada más. No, no, no tiene nada que ver con Silvia. Como le organizes el trabajo es cosa tuya. No, quería hablar contigo de otra cosa. ¿De qué? Fernando Quintero. ¿Hay novedades sobre él? Pues, al parecer, cuando te llamó el otro día no era para despedirse. Hemos confirmado que está en Madrid. ¿Cómo lo sabes? Hemos escuchado hablar de él en las conversaciones intervenidas a Carlos Zaldívar. Al parecer, se han asociado para reorganizar la ruta del sur. Pero, eso me extraña mucho, Claudia. El otro día, cuando hablé con él por teléfono, no me pareció que tuviera esa intención. ¿Qué? ¿Hay algo que no me has contado? No, no, no. Es solo que, no sé, no me pareció que tuviera interés en volver al narcotráfico. ¿No estarás siendo influenciada por lo que sientes hacia él? No me parece que le estés mirando con los mismos ojos que antes. Yo nunca me he dejado influenciar por eso. Y además, sabes perfectamente que si hubiera tenido oportunidad, lo habría llevado delante del juez. Ya. En serio, Claudia, creo que Quintero quería dejar atrás todo ese mundo y centrarse en su familia. O al menos, esa fue la sensación que me dio cuando hablé con él por teléfono. No sé, a mí también me extraña que se haya asociado con un delincuente de medio pelo, pero la conversación no deja lugar a dudas. Dime, Nacha. Pero no habíamos quedado... No, bueno... No, 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 no. Espera, espera, espera. No. No, yo quiero estar presente. Voy para allá. Venga, sale. Los acontecimientos se han precipitado, Alicia. ¿Qué ha pasado? Nacha y Tony han detenido a Charlie y a uno de los colaboradores de Quintero. Voy para el interrogatorio. Sí, yo voy contigo. No, no, no. Me parece muy bien. ¿Por qué no? Pues porque de lo que se trata en el interrogatorio es de que Charlie nos conduzca hasta Quintero para detenerlo. Y creo que estás muy afectada por la conversación que tuviste con él el otro día y también por lo que te acabo de contar. Claudia, no puedes soltarme todo esto y pedirme que me quede de brazos cruzados. Quiero colaborar en la detención, por favor. ¿Estás segura? Sí. Voy a llamar a mi padre para que cuide de él y voy al comisario. Está bien, como quieras. Te espero ahí. Yo no vi nada raro. Cuando me quise dar cuenta los dos polis ya habían esposado a esos tipos. Pero no habían discutido antes entre ellos. No, no, nada. Nada de nada. No me puedo creer que no te dieras cuenta de que eran maderos. Pero si esa gente canta que no veas. Pues a mí me la colaron. No sé, yo pensé que eran pareja. Estaban aquí de buen rollo dándose besos. Sara, tienes razón. Yo los vi al entrar y no daban ningún cante. Sara, ¿puedes ir a la nación a recoger un poco? Claro, ahora mismo. Gracias. ¿Se puede saber qué ha pasado aquí? Todo el mundo está pregonando a la que se ha montado. No ha sido para tanto. Simplemente han detenido a un par de tipos. Eso puede pasar en cualquier bar. ¿Pero qué ha pasado? ¿Quiénes eran? ¿Por qué se los han llevado? No tengo ni idea. Ah, muy bien. Tú tampoco tienes ni idea, claro. Por supuesto que no. Y no me gusta nada que lo digas en ese tono, como si tuviera algo que ver con esos tipos. Ah, muy bien. Estupendo. Aquí nadie sabe nada. Pues que sepáis que esto es una propaganda de tasca para el negocio. Bueno, eso creo que puedo arreglarlo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues tengo un amigo periodista que me debe un favor. Voy a pedirle que escriba un artículo y que deje bien claro que los detenidos no eran clientes habituales del bar y que nosotros no tenemos nada que ver. Estás tardando en llamar. ¿Tú qué? No piensas tomar ninguna iniciativa, claro. Yo no me siento responsable de las caladas que ocurran en el bar de Luis. Una bonita forma de querer asociarte a tu hermano, poniéndola a parir. Yo ya paso de asociarme con mi hermanito. De hecho, ya tengo mis propios asuntos en marcha. ¿De qué estás hablando? Estoy montando mi propio negocio. ¿Qué clase de negocio? Es un negocio online. Si quieres, cuando esté cerrado te cuento los detalles. A ver si te das cuenta de una vez por todas de que soy el único de tus hijos con madera de empresario. Sí. Bien. ¿Todo bien? ¿Quién era? ¿Tu jefe? Sí. ¿Sabes, cuando yo tarde o temprano voy a salir de aquí? ¿Con tu ayuda o sin ella? Sí, hombre, sí, sí. No te rías. No voy a estar aquí encerrado el tiempo que a tu jefecito Charlie le dé la gana. Para eso prefiero estar en la calle. ¿Y si me tiene que trincar la policía? Bueno, pues... que me trinque. Al menos tendré tiempo para preparar mi defensa en la cárcel y para poder recibir la visita de mis hijos, ¿no? Tranquilo, hombre, tranquilo. No te voy a hacer nada con esto. Solo es una botella de plástico. Tú tienes una pistola, ganas tú. ¿No? Aunque estoy pensando... Tú no podrías dejar que a mí me pasase nada malo, ¿no? No podrías dejar que me muriese. Porque entonces Charlie no podría conseguir su imperio, el que tanto desea. ¿Sabes que si le doy un buen trago a esta botella de lejía ahora mismo el cloro destrozaría mi exófago y mi estómago? Necesitaría una sonda nasogástrica inmediatamente. Tendrías que llevarme corriendo al hospital si no quieres que me muera aquí mismo. Y eso, Charlie, no creo que le guste mucho. Se enfadaría contigo. No serás capaz. Bueno, muchas ganas no tengo. Yo soy más de ron colombiano, pero está claro que no me dejas otra salida, así que a tu salud. Quieto ahí, amigo. Quieto ahí. Te dije que tarde o temprano saldría de aquí con tu ayuda o sin ella. Elegiste el bando equivocado y ahora vas a hacer todo lo que yo te diga y vas a estar bien calladito si no quieres que te reviente la cabeza de un tiro, ¿de acuerdo? Vas a poner el pasaporte en mi mochila y vas a coger las llaves del coche y vas a acompañar al garaje y una vez que llegue allí ya veré qué es lo que hago contigo. ¿Hasta cuándo vas a seguir negando la evidencia? Tenemos pruebas suficientes de que te has estado reuniendo con la vieja guardia de Quintero para volver a poner en marcha la ruta del sur. No sé de qué me hablas. Yo creo que sí sabemos de qué estamos hablando, Charlie. Tony, por favor. ¿Qué? ¿Vas a seguir negando que te has estado reuniendo con los camioneros que le fueron fieles a Quintero? No he salido muy favorecido en esta foto, ¿eh? La verdad es que yo soy bastante más guapo. De verdad, Charlie, que no me entra en la cabeza como con la que se te viene encima tienes tantas ganas de seguir con cachondeo. ¿Qué? ¿Dónde está Fernando Quintero? Muerto, ¿no? Lo asesinó hace unos meses un ladrón de medio pelo para quitarle la cartera. Bueno, eso fue lo que yo escuché. Claudia, este tipo puede tirarse así horas y corremos el riesgo de que Quintero se nos vuelva a escurrir de las manos. Tranquila. Voy a entrar pero tú te quedas aquí, ¿eh? Buenas noches. Parece, mira, ayer es que nos hemos equivocado de persona. Charlie dice no tener nada que ver con la ruta del sur ni con Fernando Quintero. No me digas. Pues a ver cómo explica el señor Zaldívar esta conversación. Está todo listo. Mañana salgo para Marrakech. Voy a reunirme con los cabrones de los ranchutes para palabrar la mercancía. En cuanto se han enterrado de que me acompañaba Fernando Quintero en persona no se les ha ocurrido darme largas. Y esta es solo una de las 15 conversaciones intervenidas. ¿Cómo se atreven? No pueden espiar y grabar mis conversaciones tan alegremente. Tienes toda la razón. Por eso pedimos la correspondiente autorización judicial y nos fue concedida. ¿Necesitas que te la enseñe? Claro. La jueza vio indicios de que estás reorganizando una banda criminal con el ánimo de delinquir, obviamente. ¿Eso por no decir que has estado encubriendo a un prófugo de la justicia? Mira, Charlie, puedes negar hasta la saciedad que te has encontrado con Quintero. Pero te aseguro que si colaboras te irán mucho mejor las cosas a la hora de enfrentarte a la justicia. Venga, hombre. Piensa en todo lo que habrás soltado por esa boca mientras hablabas alegremente por teléfono. Está bien. Pero antes de hablar tienen que asegurarme protección. si Quintero se entera de que me he ido de la lengua me corta el cuello. No te puede pasar nada. Estás loco en nuestra custodia. ¿Seguro? Quintero está como loco por retomarle el control de la ruta del sur. Lo veo capaz de hacer cualquier cosa para quitarme la vida. Todo esto es culpa suya. Él me ha metido en este lío. Pero si hay algo que no me cuadra, es que alguien como Fernando Quintero te haya buscado a ti para ser su socio. Oficialmente todo el mundo piensa que está muerto. Y tiene muchas cuentas pendientes con la justicia. Sus movimientos son limitados. Me necesitaba como intermediario. Ya, ya, ya. Bueno, ahora lo importante es que nos lleves hasta Quintero porque tú le diste cobijo, ¿no? Él me obligó a hacerlo bajo amenaza de muerte. Me dio instrucciones de con quién y cuándo me debería reunir. Él marcaba la estrategia y yo tenía que seguirlo. Y sin embargo en las conversaciones llevas tú la voz cantante. Parece iniciativa tuya. Porque él me exigió que empleara ese tono autoritario y que fingiera que le estaba sustituyendo. Fue todo idea suya. Pues parece que estabas muy metido en el papel, ¿no? Hacía todo lo que me ordenaba. Ya saben cómo se las gasta Quintero cuando se les lleva la contraria. En realidad yo no quería participar en este business. Me metió de intermediario. Pero él estaba en la sombra, se lo juro. O sea que en realidad tú eres una víctima más. Bueno, pues si quieres que ese relato resuelte creíble dinos dónde está Quintero. ¿Dina? ¿Dónde está Charlie? ¿O qué? ¿Es que te quieres comer este marrón tú solito? Está bien. Lo diré. Pero vayan con cuidado porque Quintero ha vuelto con ganas de sangre. Vuelvo capaz de hacer cualquier cosa por volver a ser el rey del narcotráfico de la Ruta del Sur. Gracias por el consejo. ¿Entonces qué? ¿Tenemos trato? Sí. Acabo de corroborar los datos del laboratorio en las afueras de Valencia. Lo único que me falta es que me asegures que tu contacto es de fiar. Por supuesto que lo es. Ya verás cómo nos saca todo el material que necesitamos a un precio de risa. Te has marcado un buen tanto. Ya lo único que nos falta es cerrar los flecos entre tú y yo a nivel económico. Bueno, por eso no te preocupes. Vamos a ganar tanta pasta vendiendo estas mierdas por Internet que el reparto va a ser lo de menos. Si quieres mañana quedamos y lo cerramos. Mañana lo cerramos. Ok. Venga, pues mañana te veo, Rubén. Venga, chao. Chao, chao, chao. ¿Hablando de negocios? Pues sí. Y resulta que van como la seda. Dentro de poco vas a estar muy orgullosa de mí. ¿No estás pisando terreno pantanoso con un desconocido? Gracias por preocuparte, pero sé cubrirme las espaldas. No me estoy exponiendo a nada. Cuéntame todos los detalles del negocio y todo lo que sepa sobre tu socio. Anda, ¿y por qué tendría que hacerlo? Porque lo digo yo. No me fío un pelo de la persona con la que te estás asociando. No le das tanta caña, mamá. A mí me parece que tiene mérito que empiece a tomar sus propias iniciativas empresariales. Solo me fío de los negocios que pueden tocarse, verse y olerse. Internet es una jungla llena de depredadores y tu hermano se puede meter en la boca del lobo el solito. Hola, ¿podéis dejar de hablar de mí como si no estuviera delante? Gracias. Mira, mamá, tú tienes 50 y pico palos y te has pasado los cinco últimos en la cárcel. Me parece que estás un poquito fuera de onda. Vamos, hombre. lo que me faltaba por oír. ¿Necesitas que te recuerde por qué estuve en la cárcel? No. No, no, ya lo sé de sombra. Mira, lo único que quiero decir es que Internet avanza muy deprisa y que tú estás desfasada en muchas cosas. No sabes la cantidad de dinero que se mueve ahí. Por eso mismo es muy fácil que te estafen. Ya estamos. Es que siempre tienes que estar criticando las cosas que yo hago. Si esto se le hubiera ocurrido a Luis o a Álvaro, dirías que es una genialidad. Eso no es verdad, Ricky. La mamá es muy exigente con los tres. Lo único que te está diciendo es que tienes que ver bien dónde y con quién te metes a hacer negocio. Mi, 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 mi. ¿Qué te crees? ¿Que no lo sé? Mira, cuando esté nadando en la pasta me pedirás que te salve el munda y que lo llevas como el culo. Y fijo que después viene Alvarito pidiendo dinero para abrir su propio taller. ¿Hablas como si nosotros no quisiéramos lo mejor para ti? Pues no lo parece. Vamos, hombre. Es que si fuera así notaría un poquito de apoyo de vez en cuando, pero es que lo único que hacéis es desconfiar. Ya que no podéis apoyarme, pues por lo menos dejadme en paz. ¡Hala! A hacer la mamá. Igual deberías darle un voto de confianza. Si tuviera donde agarrarme lo haría. Pero mi obligación es abrirle los ojos y marcarle el camino correcto. ¿Y cuál es ese camino? Que no cometa las mismas estupideces que vuestro padre. Ricky no tiene nada que ver con papá. En muchos aspectos es igual que él. Y a medida que pasan los años se parece mucho más a ese desgraciado. Pues si de verdad piensas eso, no se lo digas nunca. Quizá debo decírselo para enderezarlo. Respejado, aquí no hay ni Dios, ¿eh? Ya. Ya veo que Quintero se ha alargado con prisas. La puerta estaba abierta, así que tiene toda la pinta. Mira, Jess. Hemos llegado tarde. Quintero se alargó ya. Vale. Total que el tío le dice María, que me he despertado con ganas de trabajar. Y dice ella, ¿y qué has hecho? Y dice nada, me he vuelto a meter en la cama para ver si se me pasa. El doctor es. Oye, pero si sabes reírte, compañera, con lo seria que eres en comisaría. Yo no soy seria. Bueno, al principio, hablo menos. Bueno, tú no te preocupes por eso que yo hablo, por las dos. Sí, eso te lo garantizo por la persona de la locomotora. Cuando se pone... ¿Y qué? ¿Dónde vives? Pues mientras encuentro piso por la zona estoy provisional con unos compañeros de la academia en Carabanchel, que no pilla lejos, pero necesitaría encontrar algo por aquí. Ojo, pues a ver si tienes suerte porque está el tema complicado, ¿eh? Sí, ya lo veo. ¿Y qué? Cuéntanos cositas. No sé, ¿tienes pareja? O sea, eres implacable, ¿verdad? Deja a la muchacha empada. No pasa nada, la respuesta es no. Bueno, voy a pedir. No, no, pido yo. ¿Qué queréis tomar? Pues, no sé, una cerveza. Venga, pues ¿qué deseamos? Tres. Pues esto ya está arreglado. La fuga era una goma de la presilla que estaba un poco suelta. Gracias una vez más, Álvaro. Tranqui, sabes que me encanta echarte una gana. ¿Ah, sí? Pues mira, ya que estás aquí, ¿te importa quedarte un momento en la barra mientras voy a la almacén? No, claro. Venga, vete tranquila. Vale. Perdona, tres cervezas. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, sí, espera, perdona. Eh, verás, es que no soy el camarero. Te simulas bastante mal, estás detrás de la barra. Ya, bueno, igual si ves a un tío arreglando un desagüe, igual es solo un chapuzas. Vale, perdona. Tranquila, estás perdonada. Eh, vale, entonces, ¿quién sirve aquí las bebidas? Llegados a este momento sería una estupidez que no lo hiciera yo, ¿no? Ah, que los chapuzas atienden en los bares donde arreglan el fregadero. Ya sabes cómo están las cosas hoy en día. En los cursos hay que hacer un poco de todo. Tres cervezas, ¿no? Ah, en serio, ¿trabajas aquí? ¿Estás ayudando? Digamos que tengo una relación un poco especial con el bar y si le estoy echando una mano a la de manera que he ido al almacén. Tres, sí. ¿Cuánto es? Pues como no soy el camarero, lo que consideres por los servicios. Son nueve euros. Así está. Como ves, no sé de poner cervezas. Soy más de arreglar motores. Toma. ¿Y el taller dónde pongo? ¿Para qué quiero tu tarjeta? Bueno, pues si tienes algún impervisto con el coche o te deja tirada. Nunca se sabe. Espera que te ayude, ¿no? Hola. Hola. Esta otra. Un camarero tan majo, ¿no? No es el camarero. No. Creo que es mecánico. Mecánico. Yo tuve una vocación de mecánico como a los 10 años. Yo sí, me interesaba un bollón a él o a las torcas y tal. Y claro, era muy aficionado a la serie esta del coche. El kit. Fantástico. ¡Venga! ¡Venga! Me gusta el tema de la mecánica. Bueno, Bremont ya ha puesto al día el CNI del asunto de Quintero. ¿Y qué han dicho? Pues que delegan en nosotros, así que tendremos que ser nosotros los que le capturemos. Bueno, es lo lógico. Hicimos un buen trabajo de colaboración durante la operación Valentina. Y al fin y al cabo nadie tiene más ganas de echarle el guante que en esta comisaría. Alicia. Bueno, eso no es del todo cierto. ¿Por qué lo dices? Porque hay algo que no te he contado, Claudia. Vamos a ver, Alicia. Te lo he preguntado antes en tu casa. Yo confío en ti. No me puedes estar dando la información así con cuentagotas. ¿Qué es lo que me tienes que contar ahora? Hace dos meses pude detener a Fernando Quintero y no lo hice. Dime que eso no es verdad. Por eso gracias sí que lo es. Lo tuve a la misma distancia a la que te tengo a ti ahora y lo dejé escapar. ¿Y por qué no lo detuviste? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabais? Vino a mi casa. Era de noche. Quería saber si Leo y yo estábamos bien. Me contó que había roto el pacto con el CNI precisamente porque no le dejaban saber nada de nosotros. Quería conocer a su nieto. Yo estaba totalmente desconcertada y cuando estaba a punto de llamar a la policía ¿Por qué no lo hiciste? Te juro que intenté no entrar en su chantaje emocional. Me aseguró que estaba cometiendo un error. Me dijo que además de inspectora de policía también era su hija. Y ya sabes que él se mueve como pez en el agua en todo esto y yo... Ya, ya, al final te convenció. Cuando estaba a punto de llamarte me pidió que le escuchara dos segundos. Me dio una charla sobre el odio que no sirve para nada, que debía pasar página. Y yo le dije que no quería que me diera lecciones de vida. Pero ya sabes lo manipulador que es. Me aseguró que estaba arrepentido de todo lo que había hecho y que lo único que quería era el amor de sus dos hijos. Yo le dije que no le consideraba a mi padre. Me repitió por activa y por pasiva que precisamente por eso quería reunirse con Julio y ahí me desmoroné y Claudia. Recordé lo mal que lo había pasado Julio por todo este tema y por su enfermedad. ¿Y al final? Al final le dejé marchar. Convertí en su cómplice. Me dejé corromper y ahora soy la responsable de que el narcotráfico haya vuelto a Distrito Sur. Alicia, para el carro. Eres responsable de tus actos pero no eres la responsable de todos los actos de los demás. Por supuesto que lo soy, Claudia. Mi debilidad nos ha llevado al borde del abismo otra vez. Que Quintero sea un delincuente no es incompatible con que te quiera. Dejarle ir fue una pésima decisión como policía pero comprensible como hija. Agradezco mucho tus palabras porque sé que lo dices para hacerme sentir mejor pero la realidad es que debo pagar por todo lo que he hecho. Dejé escapar a un delincuente y los hechos me demuestran que Quintero jamás se rehabilitará. a ver es posible que a partir de ahora el error sea de las dos pero tienes una oportunidad de enmendarlo. seguro que si lo tengo delante seré yo la que le ponga a las esposas. Te doy mi palabra, Claudia. Madre mía, qué día tan bonito hace hoy. Mira, yo creo que voy a ir a la escuela andando. Muy contenta estás tú esta mañana, ¿eh? Pues como todos los días, ¿no? Bueno, como todos los días, no. Hoy estoy más contenta porque ayer hice un postre. Bueno, todos mis profesores me felicitaron. Ya sabía yo que ese optimismo mañanero tenía que tener un motivo. A ver, cuéntamelo del postre. Hice un flan con chocolate blanco y de acompañamiento le puse helado de frutos rojos. Qué rico. Pues por lo que veo la crisis profesional ya se te ha pasado, ¿no? Me alegro mucho, estaba preocupada. No sé que me dijeras todo el tiempo que ya no tenías vocación y que no querías ir ni a la escuela. Bueno, tonterías que hice una cuando está debajo. Pero mira, tú me has ayudado mucho y Pati también. Aunque lo que más me ha ayudado ha sido ver a papá tan contento. No sabes cómo te entiendo. Esto de su enfermedad pues me ha hecho darme cuenta de las cosas que son realmente importantes. Y perderme un estágio en Lisboa no lo era tanto. ¿De verdad que lo piensas? Claro. Iba a estar muy triste sabiendo que papá estaba lejos y que tú estabas aquí sola. Así que cuanto más lo pienso me doy más cuenta de que he tomado la decisión adecuada. Tienes toda la razón pero también te advierto que es normal, ¿eh? Me estás pasando por momentos muy duros. Estamos todos pasando por momentos muy duros y es normal que nos pase factura y que tengamos bajones. Yo también los tengo, ¿eh? Ya, bueno, pero es que tú los disimulas muy bien. Lo importante es saber reconocer el problema y solucionarlo. Y tú has salido del bache. La verdad es que ahora estoy animadísima. Ya, pero ese ánimo a lo mejor tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un chico. ¿Perdona? ¿No habías conocido un chico guapísimo el otro día en la ferretería nueva? ¿Se te caía la baba cuando me lo contabas? Bueno, qué exagerada eres. ¿Lo has vuelto a ver? No, no. Si ya te dije que ni nos dimos los teléfonos ni siquiera los nombres. Vamos, que ha sido como un espejismo. Bueno, y por eso no te preocupes porque me dijiste que se había trasladado al barrio, ¿no? Pues seguramente te lo encuentras cualquier día. Voy yo. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Hola, Miralles. Perdona por molestar. No te preocupes, Nacha. ¿Quieres un café? No, no, gracias. Ya llevo unas cuantas tazas encima. Voy a terminar de prepararme. ¿Qué ha pasado, Nacha? Porque para que vengas tiene que ser grave. Quintero no da señales de vida. Todo el mundo la está buscando. Es más, yo misma me he pasado toda la noche patrullando por los sitios que él solía frecuentar antes pero nada, es como si se le hubiera vuelto a tragar la tierra. Bueno, lo importante es mantener el operativo de vigilancia que tenemos montado. Sí, sí, en eso estamos. Todas las posibles salidas están vigiladas, las carreteras, las estaciones de tren, autobús y los aeropuertos. Es más, decidimos poner en marcha un dispositivo especial para vigilar las salidas de los camiones de la ciudad por sí. A Quintero se le ocurría entrar en contacto con algún antiguo camionero pero nada, eso tampoco ha servido en nada hasta el momento. ¿A lo mejor una salida de Madrid? Ya, eso es lo mismo que pienso yo. Además, yo creo que ese tal Charlie nos mintió o nos ocultó algo de información. Otra cosa sería más difícil. Mira, me voy contigo a comisaría, vamos a apretarle las tuercas a Charlie a ver qué nos cuenta. Eh, Olga, cariño, recoges tú mi vida que me tengo que ir corriendo a comisaría. Vale. Gracias, cielo, te quiero. ¿Sabes una cosa que me sorprende de vosotros? Pues que ninguno de los tres tenga novia. Acabas de llegar y ya quieres emparejarnos. No, ya te dije que en la cárcel me acostumbré a no dormir. La noche es muy larga. Me vienen muchos pensamientos a la cabeza. Mira, hoy le ha tocado a este. ¿Y es un tema que te preocupe mucho? Me choca, porque si algo he hecho bien en esta vida es para ir a tres hijos cañones. De Ricky no me sorprendió demasiado. Es un cabeza loca, pero de Luis y de ti, sí. Bueno, a lo mejor tenemos otras cosas en la cabeza y no estamos para novias. Tú siempre has sido un ligón. A lo mejor me he hecho viejo. Ya, he hecho radas. Tú podrías tener la chica que quisieras. Eres el más guapo del barrio. ¿Cómo se nota que eres mi madre? ¿No hay ninguna que te guste? No, la verdad es que no. Ahora mismo estoy centrado en tener mi propio taller y no pienso en otra cosa. Es lo que realmente me haría feliz, ¿sabes? Y a mí me haría muchísima ilusión poderte ayudar a cumplir tu sueño, hijo. Ya te dije que estoy ahorrando desde hace un tiempo, ¿vale? Te lo agradezco pero no hace falta. Si todo va bien estaré dentro de muy poco llevando mi propio taller y no le tendré que agradecer nada a nadie. Pues al paso que vas no sé si lo lograrás. Tú lo que deberías hacer es mandar a paseo al roñoso de tu jefe y liarte la manta a la cabeza de una santa vez. Ya, mamá, pero no es fácil. Necesito el local perfecto, ¿sabes? Y todos los que he visto están ocupados o están por las nubes. ¿Pero le has echado el ojo a alguno en particular? Hay uno que me flipa. Es medianamente amplio, está equipado y tiene posibilidad de reforma. Además, el dueño está a punto de jubilarse. Creo que se llama Jeremías. ¿Ya que esperas hacerle una oferta de compra o que te lo traspase? No, si ya le he hecho una oferta bastante importante pero Jeremías no quiere ni escuchar hablar de darle el taller a otra persona. Y eso que no tiene ningún beneficio. ¿Y por qué se niega? Porque dice que el taller es su vida y respeto su opinión. Buenos días. ¿Qué haces despierto a estas horas? A ti no te mola madrugar. No podía dormir. Estaba cansado de dar vueltas en la cama. Ya. Me piro, ¿vale? Que se me ha hecho tarde y Ramón me va a echar la bronca. Luego nos vemos. Adiós. Muy bien. ¿Eres consciente de que en breve vas a pasar a disposición judicial y de que si no nos ayudas nos va a costar mucho trabajo convencer al juez de que no sea duro contigo? No me venga con eso ahora. Estoy colaborando desde el primer momento. Les dije todo lo que sé de Quintero. Incluso dónde encontrarlo. No tengo yo la culpa que se les escapara. No te alteres, hombre. Te necesito tranquilo para hacerte unas preguntas. Me prometieron que hablarían con el juez. Tienen que cumplir su palabra. Y lo vamos a hacer. La policía siempre cumple su palabra. Lo que pasa es que hay veces que los jueces son duros de pelar y te enfrentas a delitos muy graves. Reorganización de banda criminal, obstrucción a la justicia, resistencia a la autoridad, encubrimiento y delito contra la salud pública. ¿Te parece poco? Ya les dije que Quintero me obligó a esconderle si no era hombre muerto y también me obligó a intentar reflotar la ruta de la droga del sur. Eso sigue pareciéndome raro. Pues es la verdad. Yo no quería manejar el cotarro. Él lo iba a hacer desde la sombra. Yo solo era un mandado. Tú sí que vas a estar a la sombra y como no colabores, vas a salir de la cárcel cuando lleves dentadura postiza. ¿Qué más quieres que le diga? Ya le he contado todo lo que sé de Quintero. Haz memoria. Igual se te ha escapado algún detalle que no considerarás importante. ¿Importante? ¿Cómo qué? ¿Dónde pensaba ir después? ¿Algún sitio donde se pudiera ocultar? No sé, un local clandestino, la casa de un ex amante o de un viejo amigo que le diera cobijo. Le juro que no recuerdo nada. Quintero es un tipo muy reservado, no le gusta hablar de sus cosas. Quince minutos. Es el tiempo que te queda para ir delante del juez. Y si no colaboras, ya te he explicado cómo van a ir las cosas para ti. ¿Qué más quiere que le diga? Que quería largarse a Miami porque allí está su hijo. Bueno. Ya veo que empiezas a recordar. ¿Qué más? No sé. O sea, una tarde fue a un parque a mirar a su hija con unos prismáticos, pero no entiendo que eso tenga que ver... ¿Qué acabas de decir? Sí. Quintero iba a espiar a su hija y a su nieto a un parque. No sabía que tenía una hija secreta con la que no mantiene relación. Yo no tengo información de ella, no sé quién es. Tampoco Quintero me dijo nada. Ya le he dicho que es un tipo muy reservado para sus asuntos personales. No ve más detalles de esas visitas al parque. Fue varias veces a verla a un parque de las afueras donde ella suele pasear con su hijo. Siempre a la misma hora. Advertí a Quintero que era peligroso, pero le insistía y un día la acompañé. Muy bien, ¿y qué más? Parecía que... que sentía algo por ella. Una noche la llamo estando delante yo y se notaba que le tenía cierto cariño. ¿A qué hora dices que solía ir al parque? A las seis de la tarde, pero yo no veo qué interés tiene y todo esto me parece una chorrada. Oiga, no me la juegue. ¡Dígale al juez que he colaborado! Vale, lo reconozco. Tienes motivos para estar enfadada conmigo, pero no tienes por qué retirarme la palabra. Es que me sacas de quicio, Ricky. A veces pienso que estaba mucho más tranquila en la cárcel sin aguantar tus tonterías. Lo siento. De verdad que lo siento. Ayer me comporté como un imbécil. Ajá. Sí, me puse muy chulo. Tú solo me estabas dando tu opinión acerca del negocio que te comenté. ¿Me perdonas? No, es que no se puede funcionar así, hijo. No puedes hacer las cosas sin pensar y después pedir perdón. Tienes que madurar que ya no eres un niño. No, mamá. Yo ya he madurado. Lo que pasa es que ninguno de vosotros me toma en serio. ¿Y cómo te vamos a tomar en serio si te comportas como un adolescente caprichoso? Ya estamos. Que yo no soy así. No te centras. Eres irresponsable. No ayudas a tus hermanos. Llegas a las tantas borracho. No te pones las pilas para buscar un trabajo. ¿Me puedes contar cómo le llamarías a todo eso? Te juro, mamá, que este negocio que tengo en Internet es algo serio. Ya. Otra de las ventoleras tuyas. No, mamá. No es ninguna ventolera. De hecho, lo tengo todo bastante bien atado. Y ya verás cómo este trabajo me trae bastante dinerito. Espero que sepas dónde te estás metiendo. Claro que sí. Lo único que necesito es que confíes en mí. Bien. Cuéntame todo lo que sepas del tipo con el que te pillé hablando. Se llama Rubén Jimeno. Vamos a ser socios. Si quieres, te lo puedo presentar para que veas que todo lo que te estoy contando es cierto. De acuerdo. ¿Cuándo? Esta misma tarde, si quieres. Me gustaría que vinieras conmigo. Se puede. ¿Qué es eso tan importante que me tenían que contar? Es por Quintero y ya lo han localizado. No, todavía no. Tenemos a toda la caballería detrás pero aún no hemos dado con él. Pero sí que hemos averiguado algo importante y ahí es donde entras tú. ¿Yo? He vuelto a interrogar a Charlie y nos ha dado una información muy importante que nos puede ayudar a atrapar a Quintero. Muy bien, pero sí o sí o entender qué tiene que ver eso conmigo. Quintero te ha estado espiando mientras paseabas por el parque cercano a tu casa con tu hijo Leo. ¿Qué? De lejos, con prismáticos. ¿Tú sabías algo? No, yo que iba a saber. Pues según Charlie lo hizo en varias ocasiones. En una incluso hasta le acompañó a él. En ningún momento tú has notado nada raro ni has sospechado nada. En absoluto. Lo que está claro es que parece que a Quintero le cuesta mucho olvidarse de ti y de Leo y que tiene necesidad de veros y de saber que estáis bien. Por eso mismo te llamo por teléfono una noche con el móvil prepago que le consiguió Charlie. Veo que Mirai se lo ha explicado. Y la verdad es que me hubiera gustado hacerlo antes. Ahora me arrepiento. Pero ya le expliqué a ella mis razones. Tranquila. Entiendo que era una situación delicada. Al fin y al cabo tienes implicaciones personales en esto. Y supongo que después de lo que te hemos contado todavía más. Pero no te hemos hecho venir para hablar de esa llamada. Queremos hacerte una propuesta. Nos gustaría atrapar a Quintero aprovechando que ahora conocemos cuál es su punto débil. Si aún sí aquí en Madrid quizás sea porque no quiere irse sin veros por última vez. Creo que ya sé por dónde van. Tal vez movido por su instinto de padre y de abuelo en esta ocasión salga del escondite. O sea que lo que se pretende descenderle una trampa. Si voy al parque a pasear a Leo probablemente estará en la distancia observándonos. Ahora mismo es a lo único a lo que podemos agarrarnos. Es nuestra última oportunidad. Según ha confesado Charlie él iba al parque a las seis de la tarde. Esa es la hora a la que paseo a Leo. Ahora la cuestión es si quieres hacer de Cebu. Al fin y al cabo Quintero no deja de ser tu padre. No podemos obligarte a que lo hagas. Esto lo tienes que hacer por propia voluntad. De todas maneras te adelanto que en el operativo estaríamos tú y yo y otros agentes que no conoce Quintero. Esa es la razón por la que hemos dejado fuera a Nacha. Tengo vínculos de sangre con Quintero pero antes que nada soy policía. Y él es un delincuente así que tengo muy claro lo que tengo que hacer. Entonces aceptas. Así es. Creía que Quintero podría cambiar pero la realidad es que nos ha vuelto a engañar así que no voy a permitir que vuelva a jugar con mis sentimientos. Voy a actuar como tendría que haber actuado sin ningún tipo de consideración hacia él. Alicia te lo voy a preguntar por última vez así que piénsate bien la respuesta porque después no habrá vuelta atrás. ¿Crees que vas a ser capaz de poner las esposas a tu propio padre? Marcelino Cañas mi padre. Él es el que me ha apoyado y ha estado toda la vida a mi lado y si soy lo que soy es gracias a él. ¿Le vale eso como respuesta, comisario? Creo que sí. ¿Tú qué dices, Claudia? Solo espero que estés siendo sincero contigo misma. por supuesto. Lo único que deseo es acabar con todo esto de una maldita vez pasar página y olvidarme de Fernando Quintero. Desde que ha aparecido en mi vida lo único que ha conseguido ha sido hacerme sufrir y tengo muy claro que donde tiene que terminar es en la cárcel. Gracias. Solo será un momento. Por favor, procura ser rápido. El detenido está a punto de ser puesto a disposición judicial. ¿Te acuerdas de mí? Vaya, si es mi amigo, el inspector Lapa. No te pases, Charlie. Perdona, esa es la costumbre. Así es como te llamábamos en el barrio porque cuando se te metía alguien entre ceja y ceja no te despegabas de él. En cambio, tú te me resististe y no me gustó nada. Ya me di cuenta en aquella conversación tan amistosa en la que me trataste con tanto cariño para sacarme información. Si no te hubieras resistido y me hubieras confesado quién fue el asesino de Rodri y te garantizo que las cosas habrían ido de otra manera. ¿Todavía le estás dando vueltas a eso? Olvídate de una vez, hombre. Hay cosas que no se pueden olvidar. ¿De verdad has venido a Distrito Sur desde tu comisaría para volverme a dar la brasa con eso? No. Me han trasladado. Pero en cuanto me he enterado de que te han puesto entre rejas he bajado para hacerte una visita de cortesía. Podrías haberte la ahorrado. Fue el rata. ¿Verdad? Fue él quien mató al Rodri. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? El Rodri era mi colega. Si yo hubiera sabido quién lo mandó al otro barrio, yo mismo me hubiera encargado de él. Pero yo no estaba allí, así que no sé quién lo rajó. Claro que estabas. No me tomes por un pérdido. ¿Qué está pasando aquí? Perdón, comisario, Charlie y yo somos viejos conocidos del Distrito 4. Estaba charlando un rato con él, espero que no importe. Charlie, llevo la hora. Vas a pasar a disposición judicial. Merinero, procede. Dígale a la inspectora que cumpla su palabra y que interceda por mí ante el juez. No te preocupes, Charlie. Tendremos en cuenta tu colaboración. Se puede saber qué haces. ¿No te quedó claro lo que te dijo la inspectora jefe? Que te centraras en la OFAN y no me tiras las narices en el caso de Carlos Zaldívar. Estaba intentando sacar la información sobre uno de los pocos casos que no se dio capaz de cerrar en mi carrera. Métetelo en la cabeza, ya no estás en Distrito 4. Usted daría lo mismo. En una pelea entre pandillas mataron a un chaval a sangre fría. Él estaba presente y sabe quién lo hizo. Pero lo niega. Nunca conseguimos que cantara. Está bien. Tobías, por experiencia conozco lo frustrante que puede ser eso. Pero te guste o no, tu misión ahora es encargarte de la OFAM y no resolver casos antiguos. ¿Está claro? Está claro. Está claro, comisario. Bien. Alicia, ¿tienes un momento? No, lo siento. Tengo un operativo importante. Solo te robaré un minuto. Es importante. Está bien, un minuto. ¿Qué pasa? Es por el caso de Germán Aparicio. He estado investigando en mis ratos libres. ¿Estás otra vez con eso, Silvia? El caso está cerrado. Fue un suicidio y punto. ¿Y si te dijera que las compras que hizo por internet podrían tener algo que ver con su muerte? Explícate. ¿Recuerdas que estuve revisando los extractos bancarios que constan en sumario y que descubrí que hacía compras frecuentes de un mismo producto en una web que tiene un dominio incompleto? ¿Has averiguado algo sobre ese dominio? Pues no soy una experta en informática pero he encontrado la web Naturfortex. Venden un montón de suplementos nutricionales. Vitaminas, anabolizantes, productos milagrosos. Vaya, aquí están los datos. Bueno, esto podría tener mucho que ver con Germán. Mi padre me dijo que estaba obsesionado con parecer más joven pero de ahí a relacionarse con su muerte. Es que he investigado que la mayoría de estos productos no pasan ningún tipo de control sanitario. Se elaboran clandestinamente fuera de Europa. ¿Piensas que son nocivos para la salud? En los prospectos pone que son inocuos pero se ha demostrado que consumidos en grandes cantidades y con frecuencia tienen gravísimos efectos secundarios. ¿Cómo cuáles? Insomnio, cólicos, mareos, alteraciones en el hígado y por supuesto ataques de angustia y depresión. ¿Cómo para incitar al suicidio? Sé que puede parecer exagerado pero he encontrado dos casos, un hombre adulto que tras consumir este tipo de producto sufrió una crisis aguda de depresión y les llevó a quitarse la vida. Uno en Zaragoza y otro en Barcelona. ¿Hace mucho de eso? ¿Qué va? Hace menos de tres meses. Él tomaba una especie de vitaminas para recuperar la visión y hallaba un diurético quitagrasas. Vale que no son productos de Naturfortex pero siguen la misma pauta. ¿Y piensas que a Germán le puede ocurrir algo así? Según las diligencias era un hombre vital, alegre, con ganas de vivir y de repente entra un estado de pánico y depresión que le lleva a quitarse la vida. ¿Qué pasa? Ya. ¿Entonces crees que pudo ser producido por la ingesta de productos con ingredientes tóxicos? Sí. ¿Crees que es muy descabellado? No. No, me parece un buen hilo del que tirar buen trabajo, Silvia. Gracias. Ahora tenemos que averiguar qué producto de Naturfortex compró Germán. Yo a través de los extractos bancarios no he podido llegar más lejos. Bueno, igual Fede puede ayudarnos. Vamos a hablar con él. ¿Tú no tenías que prepararte para un operativo? Hay tiempo y con lo que has averiguado tenemos que esclarecer esto cuanto antes. ¿Sabes que esta madrugada han agredido a Margarita Molina? Margarita Molina. ¿Debería de saber quién es? Se supone que sí. Vino hace unos días a la UFAM para denunciar a su novio pero tú fuiste bastante borde con ella, la verdad. Disculpa, pero ahora mismo no le pongo cara. ¿Ah, no? Pues no te preocupes porque podrás ponérsela. Mira, estas son las fotos que me han dado del hospital con el parte de lesiones. Aunque no me extraña que no le pongas cara porque a ti estas mujeres no te importan lo más mínimo. Oye, ten cuidado con lo que dices. No, estoy harta de tener cuidado. De tener que morderme la lengua. De tener que defenderte delante de los jefes. Si hubieras tratado a Margarita como era tu obligación con respeto y con cariño esto no hubiera pasado. ¿Sabes qué? Llegó a la comisaría muerta de miedo. Pero yo conseguí convencerla para que denunciara. Y luego tú la trataste con tanta frialdad que se lo pensó mejor y al final no tramitó la denuncia. Yo no forzo a nadie a denunciar a no ser que esté completamente segura de que... Lo que es seguro es que ahora mismo esta mujer está en un hospital. Y espero que hayan detenido a ese malnacido. ¿No te das cuenta de lo que supone para esas mujeres cruzar la puerta de la comisaría, ¿verdad? Saben que a partir de ese momento su vida va a cambiar para siempre, pero no. No, tú no te das cuenta, no. Tú estás ciego. Oye, no te consiento que me hables en ese tono. ¡Ciego y sin corazón! ¿No entiendes? ¿No entiendes el infierno por el que están pasando a todas estas personas? No tengo por qué seguir soportando tus insultos. Te dan igual las mujeres maltratadas, los niños víctimas de acoso escolar, las charlas de prevención. Todas esas personas que están suplicando tu apoyo y tu ayuda para ti que son, que son estadísticas, simplemente o no, peor, un trabajo que te supone un incordio. Oye, cuidado oficial que te estás pasando de la raya. Y mucho. Más que me voy a pasar. Porque no pienso consentir que por tu culpa vuelva a ocurrir lo que le ha pasado a Margarita Molina, aunque me cueste una sanción disciplinaria. ¿Estás diciendo que soy mal policía? No. A lo mejor eres muy bueno arrestando ladrones y asesinos, pero no tienes ni puñetera idea de cómo tratar a mujeres indefensas y maltratadas. He visto a muchas más víctimas de crímenes y delitos de los que tú te puedas llegar a imaginar. Pero no comprendes el terror de una mujer cuando oye abrirse la puerta de su casa a altas horas de la madrugada y no sabe de qué humor viene su marido. Ni la angustia que siente un niño víctima de bullying en el patio de un colegio. No tienes ni idea. ¿Estás diciendo que yo no estoy cualificado para dirigir la UFAM en esta comisaría? Pues no. No eres el más indicado, la verdad. Por muchas medallas que te hayan dado a tus méritos policiales. Muy bien. Pues después de todo eso que has dicho yo no puedo permitir que esto se quede así. Ahora mismo vamos tú y yo a hablar con el comisario. Te pido disculpas si me ha excedido en el tono. Pero estoy muy afectada por la paliza de la margarita. Sin embargo sigues pensando todo lo que has dicho. ¿No es cierto? Sí. Palabra por palabra. Pues en ese caso no perdamos más el tiempo. Vamos los dos a ver al comisario. Madre mía de mi vida la de productos que se venden en esta página web. Suplementos nutricionales, medicamentos naturales para la hipertensión y la impotencia. Afrodisíacos también y crecepelos y de todo. Fijaos, informan en todo momento de que son productos naturales sin efectos nocivos. Buah, esto tiene una pinta de timo que flipas. Además, por desgracia, todo este tipo de ventas online están proliferando en la red a una velocidad vertiginosa. Según las investigaciones que ha hecho Silvia, el producto que compró Germán costaba 69 euros. A veces compraba varias unidades. Por eso los importes son todos múltiplos de 69. 138, 207, bueno, tranquila que sabemos multiplicar que hemos llegado a la academia a todos. Bueno, pues si os parece, lo que podemos hacer es empezar a buscar productos que se venden por ese precio. 69 euros. Bien. Pues nos salen tres. Peloxal, unas píldoras crecepelo, una bebida energizante y tiroxam, que son unas pastillas que aumentan el pecho. Igual, estos los obviamos. Bueno, entonces nos quedaría el crecepelo y la bebida energizante. Oye, ¿de verdad pensáis que estos dos productos pueden haber provocado una depresión tan grave a Germán como para querer suicidarse? Yo ya he leído varias noticias donde estos productos milagrosos supuestamente inocuos han provocado efectos secundarios graves. Hombre, vale, graves, vale, pero tan graves como para que un tío se tire por una ventana y para hacer una macarrada. Fede, hay antecedentes. Bueno, vale, si os parece, vamos a empezar a ver la composición. Bueno, la bebida energizante está compuesta de ginseng, carbohidratos, guaraná, vitaminas. Mira, aquí hay unos comentarios de gente que lo ha usado. ¿Y qué dicen? Bueno, pues gente que lo apoya y gente que lo denuncia, pero nadie habla de sus efectos secundarios. busca en los comentarios que hay sobre el crecepelo. A ver qué opinan. Vale, perfecto. Vamos a ver. Peloxal. Mira, he encontrado algo interesante. Hay un foro en el que uno de sus usuarios advierte de su posible uso y que sea nocivo para el organismo. Dice que empezó a tomarlo y comenzó a sentir mareos y estados de ansiedad. Sí, y que también mandó a analizar el producto y descubrió que tiene una sustancia llamada finasterida. Si queréis, puedo mirar a ver qué demonios es la finasterida. Dale. Bingo, ahí lo tienes. Fijaos. Pone que uno de los efectos secundarios de la finasterida es la depresión aguda. Sí, exacto. El operativo ya está en marcha. Con un poco de suerte hoy podremos detener a Fernando Quintero. La mantengo informada, por supuesto. Adiós. Adelante. Sí, siento molestarle, comisario, pero necesito hablar con usted muy seriamente. ¿Qué ocurre? Acabo de tener una conversación con la oficial Esperanza Beltrán, una conversación muy desagradable, por cierto. Comisario, yo solo pretendía. Estoy hablando yo, no me interrumpas, por favor. La oficial Beltrán considera que yo no estoy capacitado para dirigir la OFAM de esta comisaría y que los problemas de las mujeres maltratadas me importan un rábano. en definitiva que soy un incompetente. Bueno, yo no quería decir eso exactamente. No te eches ahora atrás. Has tirado la piedra no escondes la mano. La situación es insostenible. ¿Y qué es exactamente lo que pretendes? que lo sancionen. No. Porque la oficial Beltrán tiene razón. Aunque no me he gustado sus formas, lo cierto es que esa charla me ha abierto los ojos. No valgo para estar en la OFAM ni en esta comisaría ni en ninguna otra. Renuncio a mi puesto como inspector encargado de la unidad. Perdona, ¿cómo dices? Dimito de mi cargo. Hola, papá. Ah, no, perdona, será solo un momento. Quería preguntarte una cosa. Oye, ¿a ti Germán te comentó si tomaba unas píldoras crecepelo llamadas peloxal? Ajá. Vale. Venga, llámame luego. Sí, perdona por haber interrumpido tu reunión. Venga, un beso. Chao. ¿Qué te ha dicho? Efectivamente me ha confirmado que Germán se estaba sometiendo a un tratamiento capilar. No sabe el nombre del producto pero le dijo que estaba muy contento. Va a llamar a sus hijos para ver si ellos sabían algo. Me parece súper fuerte. No solo que jueguen con el dinero de uno que ya está mal pero vamos que encima que jueguen con las vidas de la gente me parece un... ¿Y no hay ninguna manera de saber quién o quiénes están detrás de esta web, Fede? Es muy complicado porque los empresarios que tienen estas empresas en la red pues lo que hacen es usar alias o lanzan las páginas de ese hipersfantasma en fin los domicilios sociales de las empresas varían de sitio es que no se les puede ni denunciar no se encuentra. ¿Y eso se permite? Lamentablemente sí. No me extraña que cada vez proliferen más las estafas por internet. Espera que se me está ocurriendo. Propietario de Naturfortex Bueno, pues parece que el propietario de Naturfortex no tiene mucha idea de informática. Se llama Rubén Gimeno. Buen trabajo, Fede. Gracias. Es evidente que me falta la sensibilidad necesaria para ponerme en el lugar de las víctimas. Valgo para otras cosas. ¿Estás completamente seguro del paso que vas a dar? Mi continuidad es prestigia a la UFAM y las mujeres y niños maltratados son los que salen perdiendo. ¿No es así, oficial? Bueno, dicho así suena un poco duro. No te preocupes, ya te he dicho que llevas razón. Bueno, en ese caso hablaré con jefatura pero te advierto que en esta comisaría no hay plazas libres en otros departamentos. Lo sé. Permítame que le dé un consejo, comisario. Cuando hable con jefatura haría bien en convencerles de que sea la oficial Beltrán la que ocupe mi lugar. Es la persona idónea para dirigir la unidad en esta comisaría. No sé qué decirte, Almazán. Mejor no me digas nada que ya por hoy me has dicho bastante. Hace falta valer mucho para hacer ese trabajo también como ella lo hace. Su grado de implicación es extraordinario. Eso ya lo sabemos. Y deberían sentirse orgullosos de contar con alguien como ella. Muchas gracias, inspector. Las gracias te las tengo que dar yo a ti por haberme dado una lección de humildad. haga mi caso, comisario. Cuando hable con jefatura convenzales para que le den el puesto a ella. Me parece muy bien. Esta no te lo esperaba, ¿verdad? ¿Qué te ha dicho tu padre exactamente cuando le has llamado? Nada, que prefería que hablásemos en persona, por eso nos ha citado aquí, pero se está retrasando. A ver, los pinchos sigas. Pati, perdona, pero no hemos pedido pinche de tortilla. Ay, es verdad, perdona, si es que no doy abasto, te lo juro, no sé dónde tengo la cabeza. No, no, solo hemos pedido los cafés. ¿En serio? ¿Y para quién le dan salida de ella ahora? Te noto nerviosa por el operativo que estáis preparando a lo de Quintero. Sí, pero salga como salga y ya nada, volverá a ser como antes. Hija, perdona por el retraso, pero es que he tenido un caso bastante complejo en el bufete. Nada, tranquilo, mira, te presento a la inspectora Silvia Orestes. Silvia, él es mi padre Marcelino. Encantada. ¿Has averiguado algo sobre el crecepelo? Sí, he preguntado a los hijos de Germán y no sabían nada, pero uno de ellos se ha acercado a su casa y ha encontrado en el cuarto de baño un montón de frascos de este crecepelo... pelo... Peloxal. Sí. Eso es. Efectivamente, Germán tomaba esas pastillas. Papá, esta información es muy importante y confirma nuestras sospechas. ¿Puedes decir qué está pasando? La policía no quería investigar la muerte de Germán alegando que era un suicidio y ahora de repente me salís con esto. Tranquilo, Silvia te informará de todo. De hecho, hemos reabierto el caso gracias a sus investigaciones. Pero... No, lo siento, papá, pero me tengo que ir a un operativo muy importante. Suerte. Gracias. Siempre con prisas. Es lo nuestro. Si se sienta, se lo explico todo. Por favor, te pediría que me tuteases. Por supuesto. Germán y yo éramos viejos amigos y su muerte me ha pillado por sorpresa. No concibo que se haya podido suicidar. Así que, por favor, háblame de ese crecepelo. Germán compraba ese producto en una web que se llama Naturfortex. Según sus extractos bancarios, lo consumía desde hace tiempo y en grandes cantidades. Sabes, recuerdo que en nuestras primeras conversaciones me decía que llevaba muy mal eso de quedarse calvo. Por la frecuencia y el volumen de las compras, yo diría que más bien su amigo estaba enganchado a ese producto. Sí, su hijo me ha dicho que ha encontrado en el cuarto de baño muchos botes de este crecepelo, pero ¿qué tiene que ver esto con su muerte? Primero, habrá que confirmar los análisis en nuestros laboratorios. Pero creemos que el crecepelo contiene un fármaco muy nocivo. ¿Qué fármaco es? Finasterida. Tiene efectos secundarios, entre ellos provocar depresiones agudas que pueden resultar bastante graves. Me está diciendo que Germán se ha suicidiado por una depresión causada por el crecepelo. Si consumía las píldoras desde hace tiempo es posible, sí. No es la primera vez que pasa. Hay casos de gente que tras consumir este tipo de productos supuestamente milagrosos han acabado mal. ¿Tran nocivo es? Bueno, normalmente se elaboran en laboratorios clandestinos fuera de Europa y se comercializan a través de Internet, lo cual elude en los controles sanitarios. Hay auténticas bombas de relojería. Ya sabía yo que tenía que haber una causa para que Germán se tirase por una ventana. No encajaba con su carácter. Siento tenerle que haber dado yo la noticia. Te imagino cómo se debe sentir. Bueno, sea como sea, el responsable de esa venta va a pagar por ello. Ya sabemos quién está detrás de Naturfortex. Investigaremos la procedencia y la legalidad de todos sus productos. Y si los análisis confirman que el peloxal contiene finasterida, te aseguro que actuaremos contra él. Bueno, pues ya conocéis mi propuesta para el reparto de beneficios. ¿Qué os parece? A mí me parece estupendo. ¿Tú qué dices? Sí, a mí también me parece... me parece bien, sobre todo para ti. Vas a ganar el doble de lo que ganabas hasta ahora. De entrada te vas a ahorrar el transporte del género desde esos laboratorios asiáticos. Yo aporto la logística y la página web de Naturfortex que ya está muy bien posicionada en la red. Ricky se está subiendo a un tren que ya está en marcha. Claro. Por eso le das una participación pequeña en los beneficios. No, es pequeña. Ricky solo tiene que encargarse de suministrar los productos a bajo coste. Cuanto más baratos sean, más ganará él. Eso sí, productos con los mismos componentes. A mí me parece todo perfecto. Podemos empezar cuando quieras. Y si el negocio crece siempre tendremos tiempo para renegociar. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pues vamos a brindar por el futuro. Sí. Tú no brindas. Eh, sí, sí. Mañana te llamaré para firmar los contratos y empezar así nuestra asociación. Estupendo. Encantado de haberla conocido. hasta luego. Chao, Rubén. Chao. A ver. Dos cañas. El limón. La tónica. No se albondi. No, no se albondigas, no se para la terraza. Hola, simpática. Bueno, lo que me faltaba es que se me cayera ya la bandeja entera. Adiós. Epa, soy yo que estás un poquito agobiada. No sé tú qué crees. Madre mía, cómo está el patio. A ver, parroquia. ¿Quién ha pedido unas albóndigas? Pati, majete. ¿Qué haces? ¿Tú qué crees? Echarle una mano a la chica más guapa del barrio. Está muy fea, Pati, cuando te agobias. ¿Qué estoy fea? Mira, tú no podrías estar fea ni queriendo. ¿Era una broma, mujer? Déjate ya de bromitas y sal de la barra, hombre. ¿Qué pasa? ¿Que no te acuerdas de la bronca que te echó Nacha por ayudarme? Que no te rayes, que Nacha está ocupada redactando un informe, no va a venir. Bueno, pero si no es Nacha, será el comisario, que siempre suele venir a estas horas. ¿Qué le vas a decir cuando te pille tres de la barra? Bueno, que la labor de la policía servirá al ciudadano y más en situaciones de emergencia. ¿Esto qué es? ¿Una situación de emergencia o no? Pues sí, sí, esto es un caos. Yo solo quiero que venga María allá de Varinas. ¿De dónde? No, es un pueblo en Murcia. Matías, tu café. Todo esto es lo que te quedan por servir. Sí, pero trae que ya lo sirvo yo, de verdad. Te agradezco muchísimo que me ayudes y todo eso, pero sal de la barra ya, de verdad, que además es que no quiero que te sancionen por mi culpa y estás en prácticas, deberías andarte con un poquito más de cuidado. Vale, vale. Me preparo un par de cafés para llevar y me voy. pero vamos que no sabía yo que te preocuparas tanto por mí. A ver, que no es preocupación, ¿eh? Que es sentido común. Pues nada, hermosa, ya he acabado. Me voy. Un besito, ¿no? Por ahí darte como ayer. Va, va. Mira. ¿Te has visto, mamá? No me podía salir más redondo, ¿no? Voy a ganar mucho dinerito con todo esto. Sí, puede ser, puede ser. Es que además la gente se gasta una millonada en estas mierdas pensando que le van a solucionar la vida, a hacer milagro, no sé. Eso sí que no te lo discuto. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? La mayoría del producto que le vamos a entregar a Rubén nos lo va a robar el contacto que tengo en el laboratorio de Valencia. Es que la jugada no me podía salir mejor, ¿no crees? Pues tienes razón, hijo, es verdad. Podría ser un negocio muy rentable. ¿Entonces qué? ¿Estás orgullosa de mí? Mucho, Ricky. Mucho. Pero tú no vas a hacer negocios con ese tipo. ¿Qué has dicho? Que te olvides de ese negocio y de ese tío. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tú lo digas? Porque ese negocio te llevaría a la cárcel y tú ahí no durarías ni dos telediarios. Pero, ¿por qué me haces esto? ¿Crees que siempre que tengo una idea me la jodéis? Y si no eres tú, Luis, y si no, Álvaro. Ricky, escúchame. En la cárcel conocí a expertas en todo tipo de delitos. Allí hice muy buenas migas con Mamen, una hacker experta en estafas y chanchullos por Internet. ¿Y qué tenía? 55 años. 26. Cumplió tres en Picasen conmigo. Por cierto, está en Barcelona ahora trabajando para una multinacional de productos electrónicos. Lo que te digo, un genio con la informática. Pues esta mañana he consultado con ella. ¿Qué sabrá la Mamen esta de Rubén o de Naturfortex? ¿Tú sabes que esos medicamentos que se venden en la web, aparte de ser falsos, son perjudiciales para la salud y que incluso ha muerto gente? No. No, 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 no. O sea, Rubén me ha garantizado que todos son productos naturales y nada peligrosos. Ricky, abre los ojos y ese tipo te está engañando. Lo malo de Internet es que puede dejar rastros. Tú quieres que te acaben condenando por asociarte a un tipo así. Y todo porque la Mamen esta te ha comido la oreja. No, no, no. Me ha dado información. En la cárcel nos ayudamos mutuamente. Yo sé que ella jamás me traicionaría. Igual que yo me fío de ella. Tú te tienes que fiar de mí. O sea, que tú te puedes fiar de la Mamen esa, pero yo no me puedo fiar de Rubén. Ricky, a ese tipo tarde o temprano le pillarán y le cantará a la policía que tú le vendías medicamentos robados. ¿Qué condena crees que te caerá si hay muertes de por medio? Ricky. Venga, cariño. Nosotros no tenemos que meternos en este negocio. Ni es nuestro mundo ni queremos que lo sea. Nosotros nos movemos en otros ámbitos. Y así debe ser. Oye, ¿qué tal hoy? Menos agobio que ayer. ¿Pati? ¿Eh? ¿Estás en Bavia? Ay, perdona. ¿Qué? ¿Dices qué? Bueno, ¿y por esa cara de felicidad es que ya vuelve María del Pueblo? No, no, mucho mejor. Ya me acaba de pasar una cosa flipante, o sea, estoy flipando, flipando. Por esa cara que llevas es que te ha pasado algo con el policía ese que te gusta tanto. tío, tío, no sé, no sé, acaba de venir. Se ha quedado aquí en la barra, me ha ayudado a recoger todo y antes de irse no va al tío y me roba un beso, así porque sí. Bueno, entonces estás encantada. Pues mira, la verdad es que sí. Ojalá me pases a mí lo mismo con el mío, porque de verdad es que no da señales de vida, yo creo que ya no le voy a volver a ver. Hombre, no, no digas eso. Tú tranquila que seguro que cuando menos te lo esperes aparece. Pues que no sé qué me pasa, pero no dejo de pensar en él. Pero te digo una cosa, la próxima vez que le vea no voy a ser así de sosa, me tiro a la piscina. Hombre, claro, es que esa es la actitud, pisando fuerte como decía Alejandro Sanz. Que si te haya, verás, va a caer rendidito a tus pies. Son más de las seis y pensaba que él ya debería estar aquí. Tranquila. Tenemos todo el equipo desplegado, pero todavía no veo a nadie que pueda ser Quintero. A lo mejor no somos equivocados y ya está fuera de Madrid. Bueno, podría ser. Pero vamos a seguir alerta. Tenemos que estar pendientes de cualquier movimiento extraño o cualquier persona que pueda resultar sospechosa. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Hola, hija. Soy yo. ¿Por qué te empeñas en llamarme? No, no puedo evitar. Necesito saber que mi hija y mi nieto están bien. Por cierto, esa chaqueta negra que llevas puesta te sienta muy bien. Espero que te abrigue. ¿A qué te refieres? ¿Me estás viendo? Sí, sí. Te estoy viendo. No es la primera vez. Me gusta venir al parque cuando puedo escaparme para verte pasear con Leo. Me gusta mucho cuando lo sacas del carrito porque está nervioso, llorando por algo y lo acurrucas entre tus brazos. Sigue hablando con él, Alicia. Todavía no he podido establecer contacto visual. No sé dónde estoy. ¿Por qué me llamas si otras veces no lo has hecho? Si no te llamo más a menudo es porque no quieres hablar conmigo. Pero esta vez es distinto. ¿Por qué? Ya te lo he dicho en otra ocasión. Cada vez que te llamo o te veo es porque pienso que puede ser la última vez que te veo en mi vida. Y esta vez tengo que irme muy lejos. Dices que Leo y yo somos lo que más te importamos y lo demuestras yéndote lejos. No tengo otra opción. Sabes perfectamente que me gustaría mucho quedarme aquí en Madrid contigo y con mi nieto. Por eso estoy aquí. Me gustaría mucho poder darte un abrazo para despedirme y poder darle un beso también a Leo. Pero no sé, supongo que no es buena idea. No. Hija, solo quiero decirte que te quiero muchísimo. Te quiero con toda mi alma. Por favor, dale un beso muy grande a Leo de mi parte. Adiós. Espera. ¿En serio? ¿De verdad quieres que me acerque para darte un abrazo? ¿No prefieres que desaparezca de una vez para siempre de tu vida? Ven. Por favor. Yo también quiero darte ese abrazo. alerta a todo el mundo. Lo tenemos, Alicia. A tus nueve. Gracias por dejarme despedirme de ti. Y también des... ¿Qué es esto, Alicia? ¿Qué hace ahí en ese muñeco? No me habrás preparado una trampa, ¿verdad? ¿Ahora? Dime que no. Fernando Quintero. Queda usted detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a asistencia letrada y cualquier cosa que diga y cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. ¿Por qué, Alicia? ¿Por qué haces esto? ¿Qué mundo le entregaría a Leo si te dejó marchar? Eso ya lo hice una vez y no sabes cuánto me arrepiento. Hija. No vuelves a llamarme así nunca más. Me mentiste, pero eso se acabó. Donde tienes que estar es en la cárcel y ahí es donde vas a terminar. Tanto me odias. Una vez te dije que haría todo lo que estuviera en mi mano por ponerte las esposas. Así ha sido. Suelta-me. 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 Suelta-me.